Vale, antes que nada, perdón por estar tanto tiempo sin subir ningún vídeo, esta vez que os quería hablar sobre Teresa, otro personaje del videojuego de Falle. Teresa es uno de los personajes más importantes de toda la saga, dado que es como el nexo de unión entre todos los juegos, y es quien guía siempre al protagonista en sus periulos. Teresa es la hermana del héroe de Oakville, la hija de Scarlet Robe y de Bronn, que era su padre, su esposo. Bueno, me entendéis hostias. Bueno, Teresa nace en la época en la que Oakville todavía no se había abierto el mundo y no había portal culis oficial para el gremio, por lo que durante el ataque de Oakville no hubo ningún héroe que pudo ayudarla. Por lo que fue atrapada por los bandidos, los cuales le llevaron ante Jack of Place y fue interrogada para que le dijera dónde estaba su hermano. Teresa no les contestó y a cambio Jack of Place le arrancó los ojos, dejándola ciega. Se arrastró por tres días en el bosque de Albión, hasta que fue encontrado por el bandido Tamblyn, el cual la adoptó, por así decirlo, y la tuvo bajo su cuidado. Pero Tamblyn enseguida vio lo útil que era tres en combate y que era capaz de predecir el futuro en sueños, por lo que la convirtió en su mano derecha. Esto no fue nada favorable para ella, dado que muchos bandidos estaban recelosos sobre ella y muchos incluso intentaban matarla, pero Teresa siempre acababa con ellos. Muchos años después, cuando Larry Oakville fue en busca de la vidente ciega de Tamblyn, Teresa volvió a ver a su hermano. Teresa se marcha y abandona a los bandidos, no sin antes despertar la sangre heroica del héroe. Se supone que después de la derrota de Tamblyn, Teresa se convirtió en algo así como la líder de los bandidos, al menos durante un tiempo, dado que mandó a un bandido buscar a su hermano, cuando este acabó con éxito la arena. Teresa también indagó sobre su propia línea sanguínea y descubrió los secretos de la espada de los eones. Posteriormente fue secuestrada por Jacob Place junto con su madre. Tras la muerte de su madre y la derrota de Jacob Place, Teresa decide abandonar el vión y se va a Samarkand a estudiar. La sed de sangre ofustó a Teresa incluso después de que Jacob Place hubiera muerto, y tenía miedo de que ese mismo mal pudiera atacar a otras personas y le podrían pasar a otras personas lo mismo que ella, por lo que en Samarkand averiguó todo lo posible sobre la aguja quebrada, un antiguo artefacto del viejo reino capaz de hacer realidad cualquier deseo y de doblegar la realidad a su antojo. Tras esto, lleva a cabo un plan bastante siniestro, matar a la hija y a la esposa de Lord Lucien, alcalde de Bowerston, y hacerles saber sobre descendientes del héroe Dogville cercanos. Asimismo, se les arregló para que el héroe Dogville y su hermana Rose acabaran en el castillo de Bowerston, lo cual llevó a que Rose muriera y el héroe de Bowerston estuviera ofuscado con la venganza. Teresa usó a su favor para conseguir la aguja quebrada, pero descubrió que la aguja quebrada había sido destruida por Arconte y no por su primer deseo, como se creía habitualmente, y fue hecho esto por un motivo. Arconte, al final este subrenado, tuvo que deshacerse de toda la maldad de su corazón, porque esto amenazaba al vión, y la encerró como una especie de vacío. La aguja quebrada era como un puente entre este mundo y el vacío, por lo que Teresa, al reconstruir la aguja, le abrió la puerta a la corrupción de Arconte. Teresa intentó remediar esto primero, despertando la sangre del héroe de Bowerston, haciendo que llegara el poder, dotándole de la capacidad de usar la magia, dándole un guantelete, y consiguió retener a la oscuridad por un tiempo, pero esto se vio eclipsado cuando el héroe de Red Bull fue secuestrado por la propia oscuridad, por lo que Teresa necesitaba un nuevo héroe, y toda su niña sanguínea había desaparecido salvo a ella, y hasta la ser ciega era imposible que luchara. Por lo que encontró a un muchacho, normal y corriente como tú y yo, llamado Gabriel, que se había alejado de su tribu. Teresa lo convenció para darle unos guanteletes, y convertirle a Gabriel en un héroe. Posteriormente, la aguja quebrada, Teresa consigue pasarle a Gabriel todo su poder, y éste destruye la aguja quebrada. Pero al hacer esto, Teresa muere. Bueno, esto es todo lo que sé sobre Teresa. Espero que os haya gustado, y hasta otra.